Hola gente, bienvenidos, ¿cómo están? Les quiero hablar de dos insumos para nuestras marcadoras eléctricas que son de vital importancia, tanto para el desempeño de las marcadoras como para la vida útil de nuestras marcadoras. Quedate, te cuento. Ya vimos en otro video que los bibis son claves para el desempeño de nuestras marcadoras, tanto para su alcance como para su precisión. Pero, ¿qué pasa si usamos bibis de mala calidad? Y acá es muy importante, ¿sí? Porque los bibis de mala calidad, mal almacenados o sucios, es decir, si yo los tengo en algún lugar con la bolsa abierta, si se me caen al piso y los vuelvo a poner en la bolsa y después los uso, lo que puede pasar son cosas muy malas. Como primer caso, si el bibi está sucio y entra al iner, ese iner se puede rayar todo y eso va a hacer que perdamos toda nuestra eficacia, ¿sí? Nuestra eficacia y precisión, porque los bibis van a empezar a salir todos porque la ranura esa que se hizo va a desviar el bibi dentro del cañón. Segundo punto, un bibi puede tomar humedad, puede hincharse un poco, entrar al cañón, cuando disparamos no sale, disparamos otro, se traba atrás de ese, disparamos un tercero, el tercero no se rompe el bibi porque el bibi no se quiere mover, son pedacitos de bibi por todo el cañón y echamos a perder goma de cop, cañón, hay que ver que la cámara no se rompa, que el no se rompa, entonces es muy importante para la vida de nuestra marcadora que los bibis queden correctamente almacenados, que si una vez se caen de la bolsa, ya la gente se perdieron, duele un montón, todo es caro, pero el bibi se perdió. De esa forma se van a ahorrar mayores dolores de cabeza, que podrán ahorrarse 2, 3, 5 pesos, se van a tener cambiando un cañón que les va a salir 40.000, 50.000 y hasta 100.000 pesos. Lo otro de lo que les quiero hablar es de las baterías, hay 3 tipos de baterías, las níquel metal, las lipo y las litio, las níquel metal son las más antiguas, casi no se ven y suelen venir en combos de marcadoras con cargador, no sé mucho de esas baterías, yo nunca las toqué, pero sé que tienen muchos problemas para cargar y descargar, los más normales hoy por hoy son las baterías de lipo y las más caras que son las de litio, las de lión. Todas las baterías vienen en dos versiones de voltaje, 7.4 y 11.1 las lipo y las litio, y las níquel metal 8.4 y... no me acuerdo que lo otro dijo, ¿no? Es importante conocer nuestra marcadora y qué internos tiene, así que una marcadora con MOSFET va a poder soportar baterías de 11.1 de mejor manera, una que no tenga MOSFET, sea un gatillo de contacto tradicional. La batería no solo de voltaje, también tenemos la descarga, y entre todos estos factores vamos a tener injerencia directa en la respuesta de gatillo en nuestra marcadora y en el ROF, en las rondas por segundo que vamos a estar disparando con nuestro modelador, ¿sí cuánto vi por segundo más? ¿Van a ser 20, 25, 30? Bueno, eso depende en parte de la batería. Ahora, una batería más alta de 11.1 nos va a dar una respuesta casi inmediata de gatillo y va a tener mayor cadencia de disparo en contraprestación. Vamos a hacer un mayor arco voltaico en la parte de los gatillos, vamos a hacer un mayor desgaste del gatillo propiamente dicho, en la parte interna del contacto, y puede ser que se chispee, se aquee, se ensucie, se haga un falso contacto y tenemos que cambiarlo, o incluso si ponemos baterías con mucha descarga, vamos a poder dañar el motor o los piniones, el pinion gear, y vamos a estar haciendo un desastre dentro de la marcadora. La batería de 7.4 es mucho más amena hacia la marcadora, no perdemos mucha cadencia de disparo, tenemos una respuesta un poco más lenta, pero tratamos mucho mejor la marcadora y vamos a evitar mayor desgaste. Incluso las baterías de 11.1, dependiendo del set de motor y de engranajes que tengas, por ahí cuando nosotros disparamos hacemos un ciclo y un poquito más, un poquito de overspin, entonces vamos a dejar el pistón en una posición más comprimida, vamos a necesitar que el motor haga más fuerza, a veces va a salir dos tiros en vez de uno, para eso es importante conocer qué marcadora tenemos, no lo mismo tener un gatillo electrónico que podríamos estar usando 11.1 tranquilamente, que no vamos a tener un problema de doble disparo, que no tendremos que tener ningún problema de overspin, pero todo eso tenemos que conocerlo, y la mejor manera de cuidar nuestra inversión que es la marcadora, es conocer qué es lo que tiene, asesorarnos antes de comprar, qué es lo recomendable por el fabricante, qué es recomendable por los usuarios que la tienen, porque no nos olvidemos que los vendedores tratan de vender, los fabricantes tratan de vender, y los usuarios son los únicos que queremos que las cosas nos duren, que nos salgan bien, y que salgan de la mejor manera. Otra cosa que hay que tener en cuenta con las baterías, es que los voltajes también vienen asociados con mayor tamaño, en este caso no es específicamente el mismo, pero esto es una 11.1 de 1300, y esto es una 7.4 de 3000, pero esto es una lipo, y esto es una de litio. Si esto fuese lipo, sería mucho más chiquita, no sería 3000, sería, si fuese 1300, esto sería un stick muy finito, ahora lo que más. Ahora sí, les traigo una lipo 7.4, y esta de 1100, y esta también es de 1100, obviamente son prácticamente iguales de celdas, tienen el mismo tamaño casi, pero miren esta, 11 de 1300. Es una pulgada, o sea, un pulgar mío más larga, de ancho es casi igual, pero esto es mucho más difícil de meter que esto, en una culata y en espacios cerdados, esto tiene mucho más movimiento que esto, y esta que está más compactita, es casi la mitad de ancho. Y otra cosa, para terminar un poco con las baterías, hay que tener en cuenta, es las fichas, esto es una ficha mini tamilla, y esto es una lastedri. Yo nunca tuve problemas con las tamillas, pero por prueba científica, me pasé a lastedri, porque son mejores. Me voy a perder, me voy a trabar seguramente, diciéndoles que hace mejor contacto, que tenés menos resistencia, que eso es mejor para la marcadora, pero a veces sí, si tienen la oportunidad, cuando hagan un service o algo, pedirles que les cambien las fichas, mandenlas con las baterías, que ustedes usan, y que se las cambien. Si yo todavía, tengo dos de, cuando usaba tamilla, pero bueno, la verdad es que con baterías, con esta, uso esta nada más, con esta puedo jugar extremos, puedo jugar, cualquier cosa, que no tengo problemas, varias partidas. Y en cuanto a lo Vivi que uso, me decanté básicamente por BLS, en cualquiera de sus variedades, para el sniper, para la eléctrica, incluso para la secundaria, pero hubo un poco de espaldante últimamente, así que tuve que caer en el buen GG3028, también he usado Crytek, y ya hoy por hoy, no se ven tantas marcas barretas, como había en su momento de Vivi, me acuerdo que, hacían muchos chistes con, con Vivi King, este, yo los usé, no tuve problemas, pero pues soy bastante estricto a abordarlos, este, con, con los Kalashnikov, también había muchos chistes, había muchos chistes con cualquier marca de Vivi, realmente que no sean, Crytek, G&G, o NS. Bueno, eso es todo, quería dejar el video cortito, conciso, hablarles acerca de la importancia de usar Vivi de calidad, de abordarlos correctamente, de no volver a la bolsa una vez que tocan el piso, y al momento de comprar una batería, tener un poco de conciencia, y tratar de informarse un poco, antes de comprar una batería, pensando que más grande es mejor, y tal vez más grande es peor, así que nada, eso es todo, un abrazo, y me vemos la próxima. Gracias.